Saludos, bienvenido a su programa Hablan los Consumidores, programa producido bajo formato de la Unión Nacional de Consumidores de Usuarios de la República Panamá, UNCUREPA y del Instituto Panameño de Hechos Consumidores de Usuarios y PADESCUN, programa que intenta convertirse en una ventana de instrucción a favor de la educación de los consumidores en nuestro país, programa este que está siendo producido durante la celebración del Día Mundial de Consumidores y Usuarios, celebrado a nivel mundial bajo formato de consumo internacional para todos los consumidores del planeta. La producción de este programa es un esfuerzo conjunto de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA y del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios y PADECU, ambas asociaciones de consumidores organizados debidamente constituidas y reconocidas por la normativa y la legislación panameña, al igual que nuestra participación internacional en el consenso y en el complejo de las organizaciones de consumidores organizados. En efecto, este programa intenta convertirse en una ventana de instrucción a favor de todos los consumidores, sin menoscabar ningún tipo de derecho, sin menoscabar ningún tipo de carga a favor de estos. Igualmente, intenta instruir a los proveedores en la gama universal de derechos que los consumidores que tenemos y que estos tienen que cumplir cabalmente. La legislación actual y nacional panameña contiene muchas normas protectoras de los consumidores, de los usuarios de los servicios financieros, muy en boda actualmente. Debemos mencionar el decreto ley número 9 del año 98, conocido como la ley bancaria, totalmente actualizado, la ley 81 del 2009, la más reciente y muy poco conocida o muy conocida a nivel internacional porque Panamá ha legislado en esta materia, ley 81 del 2009, que regula las actividades de las tarjetas de crédito. Y también tenemos una regulación muy buena, excelente, en materia de regulación de las empresas financieras, las operaciones de las empresas financieras. Nosotros tenemos muchas garantías aquí en Panamá que tienen que ver con las leyes financieras y a través de este programa vamos a empezar a conocerlas por separado. Que todo este desarrollo de derechos a favor de los usuarios y esos financieros llaman a que todos los países, incluyendo Panamá, hayan pasado a desarrollar efectivamente todo este universo de derechos de los usuarios y los consumidores de servicios financieros. Es así como nuestro país ha desarrollado, tal cual se ha comentado, todo un sinnúmero de derechos regulados en distintas normativas legales a favor de los usuarios de servicios financieros. Vemos así como, a modo de ejemplo, el artículo 193 de la ley bancaria, que está regulado, como se sabe, en el decreto ley número 9 de 2008, contempla determinadas garantías a favor de los consumidores. Entre estas garantías se encuentra aquella que regula o llama a que efectivamente los bancos informen previamente a los usuarios de su servicio bancario de todo el sinnúmero de derechos, de garantía, de condiciones, de situaciones a los cuales nos obligamos, con los cuales nos comprometemos los usuarios de esos bancarios antes de firmar cualquier tipo de convenio. De igual forma, los bancos quedan obligados de manera unilateral, en función de los presupuestos mínimos que se citan en el contrato, a ser dirigentes, a ser comedidos, a ser explicativos en la gama de ejercicio de funciones que prestan a favor de los consumidores. E igualmente, quedan obligados, de manera notoria, a abstenerse, de cobrar cualquier tipo de comisión, cualquier tipo de comisión extra, cualquier tipo de situación que no esté expresamente regulada en el contrato y que a lo cual no tengan necesariamente derecho. La referida ley de empresas financieras, o que regula las operaciones de empresas financieras, es muy detallada a favor de los consumidores. Y en materia de este tipo de operaciones financieras, también tenemos la protección en materia de leyes de protección al consumidor, que son abartadas por la ley 45. Y eso tiene que ver, entonces, ya con la publicidad, los vicios ocultos y demás que están regulados en esta ley 45. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los consumidores tenemos de dónde asirnos. Tenemos asideros, tanto en la ley que regula las operaciones de las empresas financieras y la ley de protección al consumidor. Ambas, entonces, en la misma dirección que tenemos que seguir y que conocer y que hacer valer en materia de operaciones con empresas financieras. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, éstas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Éstas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de éstas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, Ipadecu, y de la Unión Nacional de Consumidores, Uncurepa. Y como en todos los programas de Hablan los Consumidores, tenemos a bien presentarle el esperado segmento Consuma Entrevista, en la voz de un experto en un determinado tema, en esta vez de salud. Vamos a aprender cosas muy importantes que tienen que ver cómo resguardar la salud en nuestro hogar y que no incida también en nuestra alimentación. Vamos a hablar de, cortamente, plaguicidas domésticos. Bien, muy buenos días a todos los consumidores de la sociedad panameña. Hoy vamos a hablar el tema de plaguicidas domésticos. Para hablar de plaguicidas domésticos, vamos a tocar en síntesis cuatro temitas. Cuando usted habla de plaguicidas, definitivamente tiene que mencionar la plaga que va a controlar. Se va a hablar de la plaga, rápidamente su biología, su ecología. Luego vamos a hablar de los plaguicidas en sí y luego lo que es el control y qué debemos hacer para que esas sustancias que usamos en las casas, en nuestros hogares, para controlar estas plaguicidas, los insectos que llamamos plaga, usted pueda minimizar los riesgos a la salud y al ambiente que se dan cuando usted usa esas sustancias. Entonces, la plaga más representativa que vamos a usar hoy es la cucaracha. En la cucaracha, su biología, ella pasa por tres etapas. Ahora, la etapa de huevo, oteca, en realidad la etapa de huevo es esta estructura que usted observa aquí, que es una oteca en la cual dentro hay huevos. Esta etapa, ella pasa por 30 a 45 días por esta etapa. Y en cada otequita de esta que usted ve aquí hay 16 a 20 huevos. Luego ella va a pasar a un estado ninfal, ¿verdad?, a este estado de ninfa, que se llama ninfa. Esa ninfa pasa, muda 7 a 13 veces. Luego que muda 7 a 13, en un periodo de 5 a 15 meses. Y luego pasa a la etapa adulta, ¿verdad?, donde esta etapa adulta puede durar de 1 a 3 años. Entonces, para controlar un aplauso, usted tiene que conocer su biología y su ecología. En cuanto a su ecología, ¿qué requerimientos tiene una cucaracha? Calor, agua y comida. Y refugio. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? Comida, ¿dónde usted la va a encontrar? En el hogar, en la cocina. Incluso si sus hijos llevan comida a los cuartos, entonces también la va a encontrar en las distintas habitaciones de la casa. Su control, su control, que es el tema central, es con plagicidas. Con plagicidas que en este caso se llaman domésticos. Quien regula los plagicidas domésticos en nuestro país, el uso y el registro y uso de plagicidas domésticos es el Ministerio de Salud. Entonces, en cuanto a los plagicidas, al control mismo de estos insectos, que es un problema a nivel mundial. El consumidor panameño debe estar claro que cuando compra un plagicida en el supermercado o en cualquier centro de pelio, usted está llevando a su casa detrás de lo que usted quiere controlar un insecto, está llevando también un riesgo. La gran mayoría de estos plagicidas, si usted lee sus etiquetas, bueno, que ahí hay una serie de errores que los consumidores deben notar cuando compran estos plagicidas domésticos, muchos no tienen ni la información correcta, que se infringen las leyes. Y por lo tanto el consumidor, si la etiqueta no es clara de qué es lo que usted está llevando a su casa y cuál es el riesgo que usted tiene, no debe comprarlo. Si la etiqueta es clara, ¿verdad?, y bueno, tiene su, porque usted tiene el derecho de utilizar plagicidas o no usarlo, la etiqueta es clara, debe tener toda la información, su ficha técnica, cuál es su ingrediente activo y cuáles son las medidas que usted debe utilizar en caso de, en caso de un accidente, en caso de un accidente. Pero en cuanto a control en el hogar para los consumidores, el último recurso que usted debe usar es plagicida. Ustedes, estos insectos se pueden controlar del punto de vista biológico, del punto de vista físico, mecánico y químico. El último recurso que usted debe hacer es el control químico. De tal manera que en primera instancia usted debe utilizar lo que es control preventivo. Y para prevenir primero es limpieza, mucha limpieza. Evitar y cortarle prácticamente, cortarle al insecto que es el que usted quiere controlar sus recursos. Cortarle agua, cortarle alimento. Ya ahí usted comienza a incidir y a controlar estos organismos. Si vamos a hablar de control para el consumidor, nosotros tenemos una incidencia en nuestro hogar. Usted, su familia, el padre, familia, la madre, familia, los hijos, tienen su entorno. Ellos pueden controlar su entorno. Pero usted puede controlar estos organismos en la casa. Sin embargo, va a haber reinfectación siempre y cuando a la parte externa de su casa, las autoridades como comunidad no también tienen programas de sanidad. En aquellas zonas donde hay fuentes de estos organismos, sobre todo la cucaracha, donde hay basura, donde hay escondrijos, donde hay comida regada en la calle, todo eso promueve que estos insectos puedan reinfectar nuevamente sus casas. Así que el control debe ser a lo interno, en sus hogares, de manera preventiva, primero de limpieza. Y ya definitivamente nosotros no sugerimos como movimiento en contra del uso de plaguicida el uso de plaguicida. Esa es la última alternativa que usted usa. Primero porque la gran mayoría de esos insecticidas, ¿qué dicen? Mantener al alcance de los niños. Entonces, si usted tiene eso, los niños son curiosos. Los niños registran todo en la casa, abren todas las gavetas. Así que donde usted ponga un plaguicida en su casa, nunca va a estar alejado del alcance de los niños. Usted se descuida, los niños andan por ahí, son curiosos, va a buscar y en cualquier momento puede tener un accidente. Las mujeres embarazadas, los niños son muy vulnerables, desde el punto de vista del consumo, son muy vulnerables a este tipo de sustancias. Porque muchas de estas plaguicidas que nosotros llevamos a las casas tienen efectos sobre aspectos reproductivos de la mujer, sobre todo en los primeros meses de embarazo. Y los niños también son muy susceptibles. Esas dosis que vienen registradas en las etiquetas de los plaguicidas, por más que digan que hay un mínimo umbral, incluso los niños, los bebés pueden ser muy afectados a mucho menos concentraciones de las cuales.